No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me roba el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando, y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Pa' olvidarte mami, tienes que matarme, pa' rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Pa' olvidarte mami, tienes que matarme, pa' rescate de mí, tienes que matarme Porque tú me dices lo que me falta, esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí, pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un hit de que no piense en ti, amor Lo que yo viví contigo es solo tener hombre No hay duda que yo soy tu hombre, tú la mujer Y me rompe el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás, ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas, si no vuelves Se me van los días, si no vuelves Se me van las noches, si no vuelves Si tú no ves, papi, darte, mami, tienes que matarme Parraquete de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Papi, darte, mami, tienes que matarme Parraquete de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da ¡Hey, te beso! ¡Odi! Mejor que suena ahora ¡Odi! ¡Yo te lo dije! ¡No! ¡No! ¡Randy Meco! ¡Horre! ¡Alexander, en Moraña, dejándote la maca! ¡Machos! ¡Oh! 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 ¡Gracias!